El jefe de la Policía Comunal, comisario Ariel Álvarez, se refiere a los inconvenientes que están ocurriendo con la línea 101, recomendando líneas telefónicas alternativas a la vez que se refiere a sucesos acaecidos recientemente, también hace propicia la oportunidad para enviar un saludo de fin de año a todos los vecinos de Maipú. Bueno, tenemos que comunicarle a la sociedad que ha sufrido una modificación, lo que era el sistema de emergencia, recepción de llamados de emergencia que conocíamos con la modalidad o bajo el sistema 101-911, porque atento a un nuevo diagrama y una parte operativa que tiene la Dirección de Comunicaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se van a centralizar estos llamados de emergencia en centrales coordinadas, por ejemplo la que la toca a esta región es la central de emergencia de la ciudad de Mar del Plata, por lo cual todos los llamados que antes hacía el vecino y le pedíamos mediante el sistema de emergencia que marque 101, van a ser recepcionados o recibidos mediante calidad de sistema 911, cualquiera de las centrales o de las modalidades telefónicas que tengan, vía celular o vía teléfono fijo, van a ser recepcionadas en Mar del Plata. ¿Qué nos insume esto? Que obviamente la gente que atiende en Mar del Plata no conoce la idiosincrasia ni los pormenores de nuestra localidad, por lo cual hay que ser muy directo y muy específico en cuanto a direcciones. Todos sabemos que en un pueblo estamos acostumbrados a ubicarnos por quién vive, por la persona que vive, la casa de fulano, la casa de mengano, en frente de tal o cual lugar. Bueno, esas cuestiones de ahora en más van a ser más específicas, atento que el receptor de la llamada, el operador que recibe la llamada del sistema 911 de Mar del Plata, lo debe canalizar a Dolores y por intermedio de Dolores a Maipú, es decir, acá en esta triangulación se produce un desfasaje horario que va en contra obviamente de la operatividad o de la agilidad de los recursos policiales o de direccionar los recursos policiales. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser, obviamente como es un modelo de prueba y está sujeto a lo que digan las autoridades en materia de comunicación de la provincia de Buenos Aires, esperaremos a ver cuándo llega el sistema de emergencias para el sistema de monitoreo de Maipú y en tanto y en cuanto esto se produzca, lo que necesitamos es que el vecino focalice y memorice los teléfonos directos que tiene la dependencia para así obviamente dar una mayor calidad de respuesta, una optimización de recursos y una agilidad en el desplazamiento policial. Así que necesitamos que esos llamados que eventualmente se hacían al teléfono de emergencia 101, modalidad 911, sean en primera instancia y el que pueda recordarlo. Obviamente sabemos que cuando uno llama a la policía es por una situación que no es normal, si lo podrán recordar, que lo tienen que hacer a las líneas directas de la comisaría, que es el 421-013 y el 421-115. Entonces, mediante estos teléfonos va a ser mucho más práctico resolver una situación, canalizar una solicitud de personal policial a un requerimiento específico y obviamente lo atiende gente de Maipú, que es conocedora de un montón de pormenores o de idiosincrasias directas del pueblo, como también siempre tendiendo a dar una mejor calidad de respuesta y que los vecinos sientan que su cuestión fue atendida en tiempo y forma. Bueno, seguimos desplegando acciones preventivas y positivas desde el primer instante que llegamos, atento a la gran colaboración de la gente, porque si bien uno cuando empezó con el diagrama de seguridad para Maipú, o por lo que pretende para Maipú, que está en pleno desarrollo, le pedía más compromiso al vecino y que tratara de interpretar que rápidamente, teniendo la colaboración del vecino, las acciones policiales se desplegaban de otra forma. Hoy podemos decir que nos ha dado resultado, los hechos que hemos tenido, los tres hechos que hemos tenido, fueron en lo que nosotros llamamos inmediatamente cometido el delito, es decir, en actos de flagrancia. Esta circunstancia nos ha permitido que todos los hechos que se le ha tomado conocimiento han sido a las personas aprendidas y puestas a disposición de la justicia. Entonces uno ve ahí reflejado que su accionar policial y el mancomunado con la voluntad de los vecinos de comprometerse y de avisar a la policía, tiene su fruto porque las personas son puestas a disposición de la justicia y de hecho están purgando su condena en los carabozos de la dependencia. Entonces ahí se ve reflejado este sistema aceitado entre los vecinos, la policía y las autoridades judiciales, entonces trabajando mancomunadamente tenemos unos logros que en definitiva repercuten para el bien de la sociedad toda. Entonces todos los llamados de los vecinos fueron receptados y se dio una calidad de respuesta óptima logrando la aprehensión de las personas que habían cometido en ese momento el delito. Después de esta intensa actividad policial, siguen con las medidas de prevención correspondientes que dan su fruto. El día 20 de diciembre, la policía de la estación de policía comunal personal, de la policía de Maipú, logró la detención de una persona sobre la cual tenía cinco pedidos de captura y de paraderos de distintos juzgados, requerimientos de distintos juzgados de autoridades judiciales por delitos contra la propiedad y delitos graves porque delitos con modalidad de uso de arma de fuego, el cual fue puesto a disposición de la justicia. En prevención, en recorrida, el personal lo observó, si bien el oriundo de esta localidad no vivía en la actualidad de esta localidad, lo fue a identificar y resultó una persona que estaba siendo intensamente buscada no solo por la policía de las localidades de Pinamar, de Gésel y de Dolores, siempre por delitos con captura, por delitos contra la propiedad y modalidad del uso de arma de fuego, sino también por la brigada de investigaciones que, bueno, obviamente al tomar conocimiento de la detención del mismo, han llegado los requerimientos de distintos juzgados para ponerlo acorde a derecho y a disposición de la justicia. Esto ha tomado trascendencia en los medios no solo locales, sino hasta provinciales porque, bueno, debido a la cantidad de capturas que tenía la persona y el profesionalismo y la eficacia del personal policial de Maipú que ahí es donde se denota y uno agradece como conductor del personal policial el grado de compromiso que demuestran los efectivos que viven acá y están totalmente consustanciados con la seguridad de su pueblo. Bueno, también hago propicia la ocasión en víspera de la fiesta para saludar a toda la comunidad de Maipú que tengan una muy linda Navidad y el año que termina sea terminado acorde a como lo esperamos empezar el que viene de una forma mucho mejor más comprometido con muchísima predisposición al trabajo y obviamente siempre haciendo mención y hincapié de que tenemos que tomar conciencia ser responsables no excedernos en los festejos y tomar los recaudos correspondientes para que todos podamos vivir unas fiestas en paz con tranquilidad y obviamente disfrutando de este hermoso pueblo que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!